Esos son sus canales de Estirocracia y Estirocracia Clásico, y yo soy Ricardo Domínguez. Y esto es algo que hemos estado pensando acá en la redacción de Estirocracia para compartir con ustedes. ¿Saben quién es Julio Anguita? Bueno, si no lo saben, lo pueden encontrar en Google, Julio Anguita. En alguna ocasión él dijo, si estábamos en este siglo XXI, ante la generación que iba a vivir peor que sus padres, porque no tenía remedio. Porque era una generación que no sabía luchar, que no sabía inventar cosas, que no tenían este afán de creatividad, y que vivían bien mientras hubiera playa, sol, calor y turismo, que es lo que genera recursos en países como nuestro, quizás como España y otros países que viven en el turismo. Esto lo hemos traído a colación, porque sí creemos que trabajar para terceros primero, que trabajar para terceros nunca nos va a hacer ricos. Nosotros siempre tenemos dependientes, aunque nos paguen muy bien, pero nunca podremos fincar un capital y nunca podremos ser independientes si seguimos trabajando para terceros. Pero ¿cómo hacerle para no trabajar bajo la dirección y dependencia de un patrón que en cualquier momento nos puede decir que se acabó la relación? Y puede ser que nos liquide conforme a la ley y la liquidación sea jugosa y nos dure un año, dos. Pero por jugosa que sea una liquidación por cese de contrato, no alcanza para montar una industria o un comercio. Tampoco alcanza para comprar una casa, eso me queda clarísimo. De manera que debemos empezar a pensar todos, usted amiga, usted amigo, ¿qué vamos a hacer para no depender de un patrón? Para no depender de un empleo. Y ahí es donde entramos a estimular la creatividad. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en este canal de Estilo Canacía, hay que hacer cosas, hay que fabricar cosas y venderlas. Hay que inventar servicios, que al fin y al cabo es una mercadería a vender también. Hay que inventar servicios y venderlos. Hay que dar vuelo a la creatividad, vuelo y vuelo y vuelo, hasta encontrar algo que nos permita durante algunos años producir ese servicio o esa cosa, generar ganancias suficientes para poder fincar un capital que nos permita vivir sin trabajar. Eso dicho de una manera así muy sencilla, no se trata de vivir sin trabajar, se trata de tener un respaldo de capital fuerte a través de uno por cualquier contingencia que pudiera ocurrir. Porque puede ser que nuestros productos se dejen de vender, puede ser que ocurra una catástrofe y a nuestra industria o a nuestro negocio, pues se lo lleve un cataclismo de la naturaleza o un cataclismo de la política. No puede suceder, por eso siempre hay que tener un respaldo de capital atrás. Y un respaldo de capital se genera produciendo, produciendo servicios, produciendo mercaderías, produciendo cosas que uno puede vender. Porque cuando se vive de un salario, por muy alto que sea, nunca será suficiente para generar un capital. Y porque además no está en las manos de uno poder incrementarlo, está en las manos de quien nos paga. Pero nosotros no podemos incrementar ese ingreso, pues porque nosotros no podemos, no depende de nosotros. De tal manera que lo interesante de esta propuesta es que pensemos en algo que podamos producir, fabricar y comercializar y venderlo. Y hay que aprender a vender, porque vender no es tan sencillo. No cree usted que la mejor mercadería, el mejor producto del mundo se vende solo. Ninguna cosa se vende sola. Uno tiene que venderla y hay que aprender a vender. Y yo he escuchado muchas, pero muchas veces he escuchado, yo básicamente soy un vendedor. Y muchas veces he escuchado esto que dicen, yo por eso estudié tal cosa, para no entender que andaré vendedor. Vale, pero mira, hasta el banquero más rico vive de vender sus servicios, sus productos financieros. Todos, ni más ni menos, todos los hombres ricos viven de vender. ¿Ustedes creen que por ejemplo, un señor Slim es rico nomás porque sí? Vive de vendernos un montón de cosas, pero un montón. Incluso tiene sus cajas chicas que todo el día le proveen efectivo, como son el Sears y el Sunburst. Que todo el día le están metiendo dinero a su caja, todo el día, todos los días. Meten y meten y meten dinero que él sabe muy bien utilizar. De manera que, amigas y amigos, esta pequeña cápsula de Estilocracia está dedicada a ustedes para que hoy, a partir de hoy, empecemos a pensar qué vamos a producir cosas, mercaderías, servicios, para que en enero de 2022 empecemos a trabajar para nosotros y dejar de trabajar para terceros. Buena suerte amigos, aquí este es su canal de Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Y que además, si quieren ser asociados de Estilocracia, entren a Patreon con un dólar o con lo que quieran, para ser asociados. Porque a fin de año les vamos a tener ventajas, servicios y obsequios a todos aquellos que se integran en el elenco de asociados de Estilocracia. Buen domingo, buen fin de semana y que les vaya muy bien. Es un gusto saludarlos.